Vamos a darnos un tiempo Vamos a darnos un tiempo Porque ya lo nuestro no está funcionando Vamos a darnos un tiempo Será porque siento que ya no te amo Caímos en la rutina Se volvió lo mismo y nos enfadamos Yo creo que llegó el momento Y por los tiempos buenos hay que separarnos El reloj está corriendo El tiempo no vuelve y tú y yo peleando Ya no supe en qué momento Se terminó todo lo que aún ya formamos Es mejor decir adiós Y no salir lastimados Gracias por los tiempos buenos Ya viví siempre a tu lado Todo se volvió lo mismo Las ideas nos faltaron Vamos a darnos un tiempo Porque ya lo nuestro no está funcionando Vamos a darnos un tiempo Será porque siento que ya no te amo Caímos en la rutina Se volvió lo mismo y nos enfadamos Yo creo que llegó el momento Y por los tiempos buenos Y por los tiempos buenos hay que separarnos El reloj está corriendo El tiempo no vuelve y tú y yo peleando Ya no supe en qué momento Se terminó todo lo que aún ya formamos Es mejor decir adiós Y no salir lastimados Gracias por los tiempos buenos Que viví siempre a tu lado Todo se volvió lo mismo Las ideas nos faltaron